¿Qué es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? En materia de derechos de niñez, de manera que podamos identificar cuál es hoy la situación de la violencia contra niños, niñas y adolescentes en sus distintas formas de violencia. Entonces, es una situación que amerita que el Estado hondureño evalúe, busque las formas para atender. No es aceptable la violencia contra niños, niñas y adolescentes. Y esperamos poder presentar, también lo tenemos en la agenda, un informe que si bien data del 2015 sobre violencia, niñez y el crimen organizado, para identificar cuál es la responsabilidad que asume el país para atender esta situación. Vivir con violencia impide el progreso y el desarrollo, pero vivir con violencia a los niños les impide la vida, su crecimiento, su desarrollo. Hemos tenido esta primera fase, precisamente de tener un contacto muy directo con el contexto de la violencia post-electoral o en relación con el conflicto que se presentó y, por supuesto, vamos a hacer una evaluación de esta realidad. Hay una identificación de muertes, de ejecuciones a este grupo particular, pero Honduras tiene una característica especial en su legislación que extiende el tema de las juventudes y que en ese marco, en ese grupo de juventudes hay un espacio, un tramo de edad que comprende a chicos de 18, 17, 16 años. Entonces, es un tema que está en la agenda para evaluar, porque es un tema que afecta directamente la vida, los derechos de niños. Pero toda denuncia de la situación de violencia, de homicidios, de situaciones en las que estén afectados los derechos de niños, es una obligación del Estado, su investigación y que esas cosas no queden en la impunidad. Yo creo que nuestra participación va en esa línea. Nosotros estamos tratando de recoger de manera directa toda la información que están generando las organizaciones de la sociedad civil. Pero también queremos hacer una, vamos a tener una reunión con algunas autoridades que nos permitan hacer una relación de estas informaciones. Adelanto también que la comisión tiene con esta visita también una evaluación inicial o introductoria para una visita en loco que la comisión en pleno pretende hacer a Honduras. Hemos recibido la anuencia del Estado y en esa visita en loco hay una oportunidad de una evaluación de cómo está hoy la situación del cumplimiento de los derechos humanos en este país.